Es que nada me falta hacer la luz Tengo sentido todas mis contradicciones y cosas que salientas Ven a estar para el recado original La fantasía que se siente muy real Amando con la chica todiciada Amando entre parteras El instante particiada Cazasada, llegando a otra pared La jefa de mi aldea El canto veinticinco y noticera Nada asombra y nada falla Mi joya, tú, en esta historia Sólo existes tú Llévame muy lejos Fuerte mano